Bienvenidos a nuestro acto ritual del Día de la Independencia. Hay fechas que se esperan con entusiasmo y hoy es una de ellas. El 9 de julio es una fecha patria por excelencia para todos los argentinos. Somos una nación joven que intenta construirse día a día. Damos comienzo a este acto escuchando el himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 El 9 de julio se conmemora la Declaración de la Independencia. Declaración e independencia son palabras que no usamos todos los días. Declarar significa comunicar, decir en voz alta o escribir una decisión. Independencia tiene muchos significados. En este caso, significa tener un gobierno propio y no depender de las decisiones de otros países. Después de la Revolución de Mayo de 1810, los criollos gobernaron este territorio, que se llamó Provincias Unidas en vez de Virreinato. Pero todavía no habían declarado que eran independientes. En 1816, los representantes de cada una de las Provincias Unidas decidieron reunirse en Tucumán, para declarar la independencia de España y de cualquier otro país. Se reunieron en una casa que se dio Doña Francisca Bazán de la Una. Allí firmaron el acta de independencia. Cuando los habitantes de Tucumán se enteraron, salieron a festejar a la calle. Colgaron guirnaldas con faroles y banderas en las puertas de la iglesia y en el centro de la plaza se organizaron bailes. Y los valladores improvisaron versos hasta altas horas de la madrugada. Esta independencia que nuestro país logró hace muchos años, después de transitar largos caminos, decaer y volver a levantarse, partió de un sentimiento muy aferrado al corazón del pueblo argentino. Hoy somos nosotros responsables de continuar caminando en esta Argentina libre e independiente. De seguir construyéndola, fortaleciéndola. Porque un país sigue creciendo si su pueblo camina, crece y aprende. Trabajemos día a día por nuestra Argentina y por nuestra independencia. Hace mucho tiempo, cuando aún no existían los autos, los teléfonos ni la televisión, había un señor que se llamaba Pedro, quien se dedicaba a transportar a la gente de un lugar a otro en carretas con sus fuertes caballos. Los viajes eran muy largos. Cruzaban ríos, lagunas y caminos de tierra y barro. Muchas veces bajo grandes tormentas. Algunas personas que viajaban tenían miedo de cruzar el río, ya que sus aguas eran muy fuertes. Cuando llegaba la noche, los viajeros aprovechaban para comer y charlar, mientras guitarreaban junto al crepitar de las fogatas. Y así, después de cantar y cantar, todos buscaban un lugar donde tirarse a descansar. Pero Pedro y el señor elegante de Galera y Guantes se pusieron a charlar. Pedro le preguntó, ¿para qué viajan tan lejos? Y el señor de Galera y Guantes le contestó, Debo ir a Tucumán, porque allí nos vamos a reunir todos los representantes de las provincias para ponernos de acuerdo y declarar la independencia. Pero aunque las batallas continúen, nos tenemos que independizar rápido de España. Al día siguiente, luego de un buen descanso, retomaron el viaje. Después de viajar muchos, muchos días más, Pedro dijo, Miren, las montañas, me parece que estamos llegando a Tucumán. ¿Hasta dónde los llevo? Y los señores indicaron el lugar. ¡Epa, señor! ¿Esta es su casa? Preguntó Pedro. Y el señor de Galera y Guantes le contestó, No, esta es la casa de Doña Francisca. Ella nos presta su casa para que nos reunamos los congresales de distintos lugares. ¿Sabes qué, don Pedro? A esta casa la tuvieron que arreglar un poco, para que todos estemos cómodos en las reuniones. Mientras, en la casa de Doña Francisca, los señores elegantes tenían charlas y tenían que ponerse de acuerdo para que el país de España no nos mandara más. Y así fue, como pasaron mucho tiempo discutiendo y conversando y dando sus opiniones, como ahora lo hacen los diputados. Después de charlar, tomar algo y luego charlar otra vez, el presidente del Congreso preguntó a todos los congresales que estaban allí presentes, ¿todos querían ser libres e independientes? Y todos gritaron, ¡Sí! Las personas, que no habían estado en la casa de Tucumán ese día, se enteraron por el diario que informaba lo que había sucedido. En aquel importante Congreso. Y la gente, al enterarse de tan grata noticia, se juntaba a festejar la independencia del país de España. Y así termina esta linda historia que marcó la historia de nuestra Argentina. Durante nuestro viaje con Pedro, hemos escuchado muchos murmullos y muchas voces. ¿Qué es para los niños ser independientes? Para mí la libertad es eso misma. Me gusta bailar, me gusta subar. Es el derecho. Y cuando salimos afuera, es libre. Es poder tomar decisiones propias. Yo soy libre. La libertad para mí es lo que yo quiera hacer. Para mí la libertad es poder salir a jugar y también poder salir a donde yo quiera. ¿Qué es la independencia? Bueno, que todos estamos libres ahora. Bien. La libertad. Bien. ¿La libertad para qué? Para vivir. Muy bien. Ser libre es poder expresarme. Ser libre y ser independiente puedo... Es el poder... Es el poder de tomar decisiones. ¿Qué es ser libres? Jugar. Jugar con los amigos. Jugar con los amigos. Sonre. Poder ir. ¿Qué es para la independencia? Bueno, porque somos libres, ya no tenemos ni un rey. ¡Viva la patria! ¿A vos te pasa como a mí? Yo me estuve preguntando estos días en que estamos preparando los festejos del Día de la Independencia ¿Qué habrán puesto en su valija aquellos hombres para viajar a Tucumán? Bueno, a mí me parece que con un invierno tan frío y tan largo seguramente habrán puesto alguna pielcita de oveja o de cabrita para acostarse a dormir al costado del camino. No les debe haber faltado un poncho también, porque acordate que era invierno, hacía tantísimo frío. Un abrigo, porque siempre hay una mamá cerca que dice, abrigate, no salgas sin buen abrigo en invierno. Una manta también, seguro, porque había que taparse y protegerse del frío. Y las valijas de estos hombres seguramente se iban llenando. También habrán puesto papel, porque en aquel entonces escribían con pluma y con tinta muchas cartas y muchos mensajes. Y seguro que no faltó un rico mate para la compañía en aquellos largos días. Y así todos vamos a gritar, ¡Viva la patria en Tucumán! Voy a pasear por la casita de Tucumán, que tiene puertas muy altas y rejas en cada ventanal. ¡Qué feliz estoy por la Casa Boy! Una sala grande donde se reunieron todos los congresales que de lejos vinieron. ¡Qué feliz estoy por la Casa Boy! En una cocina leña con blanco delantal, la morena cocinera preparaba un manjar. ¡Qué feliz estoy! Por la Casa Boy. Los patios eran grandes, con aljibes y macetones. Allí jugaban los niños entre glicinas y malvones. En esos patios perfumados quiero jugar todo el año, al gallito ciego y a las escondidas, como los niños de antaño. Ahora vamos a ver las casitas de Tucumán realizadas por los alumnos de Sala Colores y Arcoiris. ¡Gracias! 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 Sin embargo, ustedes habrán visto y lo habrán podido vivenciar a lo largo de este desarrollo del acto que lo hemos hecho desde la cercanía del lenguaje, desde el relato de los sucesos desde lo más simple a lo más complejo y desde el compromiso y la responsabilidad que tenemos como docentes de la primera infancia Creemos que los nenes hoy pueden contarnos cosas sobre la patria que antes no sabían cosas que son muy simples pero que encierran todo lo necesario para sentirnos argentinos Los nenes hoy pueden contarnos que todos tenemos derecho a hablar y a ser escuchados dar nuestra opinión y que se nos trate con respeto a que podamos tener una opinión o una idea diferente pero que en la tolerancia y la empatía está la base de crecer juntos Les contamos que hace tantísimos años que se dicen con un número que no conocen muchos hombres viajaron larguísimos días entre el frío, la lluvia, el barro, el cansancio y la incomodidad de caminos muy duros con la sola idea del bien de la patria y sus habitantes y podemos decirles a ustedes queridas familias que hemos recorrido este camino de acercarles la historia diciéndoles y transmitiéndoles que la patria nos necesita a todos por nuestro aporte, nuestro trabajo, nuestro estudio, haciendo lo mejor posible lo que nos toca y poniendo un amor inmenso en cada uno de nuestros actos La patria independiente nació aquel 9 de julio de 1816 y nosotros la mantenemos viva y latente en cada día Damos por finalizado el acto virtual, espero que les haya gustado Un enorme agradecimiento a todas las familias, a mi compañera Jessica, a los directivos de la institución Muchas gracias ¡Casita de Tucumán, maravillosa casita! ¡Qué bien lucen en tus patios, plaza de Santa Rita! ¡Casita de Tucumán, donde mi patria nació! ¡Casita de Tucumán, maravillosa casita! ¡Casita de Tucumán, maravillosa casita! ¡Casita de Tucumán, maravillosa casita! ¡Gracias!